Este señor de acá es Peter Kropotkin, también conocido como Papá Knoel, es uno de los escritores anarquistas más conocidos de la historia. Su papá, Alexei Petrovich Kropotkin, era un descendiente de la dinastía Rurik, que era la familia que reinaba Rusia hasta la llegada de los Romanov, y eso le otorgaba a Peter un título de príncipe. No tan solo eso, su viejo era dueño de vastas cantidades de tierras y también de 1200 siervos. No, esos no. Su viejo era dueño de vastas cantidades de tierras y también de 1200 siervos. A los 12 años algo cambió en el cereberelo de Kropotkin y abandonó su título de príncipe bajo la influencia de sus pensamientos republicanos y, 10 años después, en una expedición a Siberia, continuó su lectura política con libros de autores tales como Proudhon, John Stuart Mill y Alexander Hersen, que lo llevó a considerarse un anarquista. Tras eso, publicó una importante contribución a la ciencia demostrando que los mapas que habían en ese entonces representaban erróneamente a Asia, y gracias a eso le ofreció en el puesto de secretario de la sociedad geográfica que declinó diciendo que era su trabajo el hacer descubrimientos nuevos, sino repartir la sabiduría ya existente a la gente. De esa forma, se unió a un partido revolucionario y dedicó su vida a la ciencia y a la política, escribiendo libros, panfletos y artículos detallando sus visiones anarquistas. Solo para que en pleno año 2019 haya parecidas hablando de Joker como un personaje anarquista. Anarquía. Sinónimo de desgobierno, desorden, caos, confusión, guiriquei. La Real Academia Española lo define como ausencia de poder público, desconcierto, incoherencia, barullo, doctrina que propugna la supresión del Estado. La definición de anarquía por los diccionarios gringos tampoco es muy diferente. Merriam Webster lo define como... Ausencia de gobierno. Estado de ilegalidad o desorden político dado a la ausencia de una autoridad gubernamental. Sociedad utópica de individuos que disfrutan de libertad completa sin gobierno. Un poco todo lo mismo si me preguntan a mí. En la cultura popular se pueden ver numerosos casos de representación anarquista, como la canción de Sex Pistols Anarchy in the UK, que el escritor de la canción admite haber mencionado por la única razón de que solo se le ocurrió anarquist para rimar con Antichrist. Lo cual es un toque estúpido, porque Anarchist se pronuncia Anarchist, no Anarchist. Y hay un toque más de palabras que riman con Antichrist, tipo Poltergeist, Heist, Height, Might, White... El álbum de Busta Rhymes Anarchy existe. No lo escuché, pero existe. El chaboncito de vez de venganza, Anonymous, está confirmado como un anarquista. Creo, no leí ese cómic, pero supongo que Wikipedia sí. La cultura punk se originó como un movimiento anarquista, lo que implica que probablemente Peter Punk era anarquista. Tom Morello, el guachito de Guitar Hero, se describió como anarquista un par de veces. El libro de cocina del anarquista es un libro bañado en diferentes países por describir la forma para construir diferentes tipos de bombas, entre otras decenas de casos más de representación. Representación que va formando una imagen que habla de la anarquía como espalda de organización, violencia, gente corriendo por las calles cometiendo crímenes, rompiendo ventanas, robando televisiones, amenazando la estabilidad de la sociedad como la conocemos. Así que no es muy raro escuchar cosas como después de la revolución francesa hubo un periodo de anarquía para referirse a que había una carencia de orden. Pero cuando te lo pones a pensar un poco no te termina de cerrar la forma en la que se habla la anarquía. Primero y principal, ¿por qué la ausencia de una autoridad significa desorden? ¿Y por qué las definiciones son tan contradictorias entre ellas? ¿Cómo puede la ausencia de una autoridad gubernamental significar ausencia de poder público? ¿No debería ser la mayor expresión de poder público si no hay ninguna persona que te dicte lo que tienen que hacer las demás? Si es una sociedad utópica, ¿entonces por qué es confusa y caótica? ¿Está el diccionario diciendo que es utópica porque es imposible lograr el mundo real o es utópica porque el diccionario piensa que es lo que tendría que llevar a la sociedad? Y en ambos casos, ¿no se supone que un diccionario no debería estar ideológicamente cargado? ¿No es un poco lo mismo que yo vaya a la raid y defina la palabra hijo de remil puta y abajo ponga Dice ese de persona que piensa que Pinochet estuvo de alguna forma u otra justificado Entonces abrís el tercer ojo y empezás tu viaje Tu emprendición a buscar el verdadero significaba anarquía Y con eso me refiero a que en realidad no empieza de verdad tu viaje porque ahora te voy a decir yo lo que dice anarquía entonces soy yo el que está viajando, no vos Loco, siempre tengo que hacer las cosas yo El lenguaje es una cosa rara Es un sistema inventado por humanos para, la mayoría del tiempo describir otras cosas inventadas por humanos y al ser algo que constantemente evoluciona con el uso que se le da entonces termina por inevitablemente causar confusiones por diferentes personas intentándolo usar de diferentes formas El caso del anarquismo es un buen ejemplo En los años 1500 la palabra era usada para decir El estado de gente es un gobierno En los 1600 se usaba para decir Confusión o ausencia de autoridad en general En los 1800 se empezó a usar para describir una posición ideológica legítima abogando por orden sin poder Se desarrolló más sobre esta ideología por diferentes escritores y teoristas políticos significando, esencialmente, rechazo hacia las jerarquías Pero como suele pasar con el idioma, no todo el mundo lo utilizó de la misma forma Por lo que no hay un consenso absoluto en lo que la palabra significa Esto es necesario entender porque, depende a quien le preguntes te van a decir una cosa distinta Le preguntás a la RAI y te va a decir caos Le preguntás a la persona promedio y te va a decir ausencia del estado Le preguntás a Rudolf Rocker, importante pensador anarquista y te va a decir Lo veo como una tendencia definida en la historia del desarrollo de la humanidad que lucha por el libre desmantelamiento de todas las fuerzas individuales y sociales que limitan el progreso de la vida humana Ninguna de estas es errónea de ninguna manera El lenguaje depende de cómo se usa y esta palabra se usa ciertamente para hablar de esas tres cosas Pero hay una en la que los medios se enfocan menos que las otras y es, de hecho, una noción que alcanza el consenso de los círculos de discusión ideológicos de anarquía Así que abróchense los cinturones porque voy a andar y voy a mencionar muchas cosas al mismo tiempo Esta frase de Rudolf Rocker es un intento de resumir una forma de ver al mundo en el formato de una definición Lo que estaba diciendo era, básicamente, veo a la anarquía como la actitud repetida históricamente de cuestionar a las jerarquías presentes en la sociedad con el propósito de, finalmente, abolirlas Para entender eso, primero tenemos que entender qué es una jerarquía Hay un par de definiciones Pero en cuanto a organización humana amerita Una jerarquía es cuando se distribuye el poder de forma en la que unas personas están por encima son mejores, o, en otras palabras, tienen poder sobre otras Toda nuestra vida nos enseñan en términos de jerarquía, así se toma varias formas La jerarquía de la casa es papá y mamá por sobre vos y tus hermanos En la iglesia nos enseñan que Dios está por encima de los humanos En la escuela que los come carnes están bajo los veganos y que los vegetales son mejores para un alimento sano En la cancha, que Messi es mejor que más Cherano ha nombrado racistas al argentino Sobre al boliviano, claro que me ha molestado Ha contestado el jugador al referir Se ha quedado amonestado Eso es una jerarquía como vos con el Estado Porque aunque tengas razón, aún quedas controlado El gobierno te suplica que vayas para otro lado Pero te vas a inmigrar y no estás alimentado Así que compras comida, una verdura, te han dado Levantas la mirada y quedas anonadado Es el boliviano que antes vos habías insultado Dándote la mano como si nada hubiese pasado Te susurra que nadie es mejor que nadie en su condado Y que ser un buen chabón siempre está recompensado Así que le agradeces si vos chocándole la mano Le decís que a Santiago Maldonado sí lo mataron Así que ya nos vamos desviando un toque de las preconcepciones de la anarquía Te dicen Es desorden Pero el rechazar estas pirámides chotas no implica desorden Implica la ausencia de un individuo autoritativo que desea cómo ordenar las cosas Que es diferente Te dicen Es la abolición del Estado Y... sí Pero también es la abolición del racismo y del machismo y de la esclavitud y la monarquía Y de todas estas jerarquías históricas que daban a entender a ciertos humanos como mejores que otros Así que el anarquismo es la abolición del Estado en la misma vena en que la aritmética es la sumirresta Sí, la aritmética tiene sumirresta Las sumirrestas son ciertamente una parte total de la cantidad de componentes que forman la aritmética Pero eso no está ni cerca de ser todo Me voy a poner a ahondar un poco más porque capaz que no les convence lo que acabo de decir Porque estoy intentando definir las cosas antes de argumentar a su favor Podemos empezar por ¿Qué quieren los anarquistas cuando dicen que quieren alisar a las jerarquías? ¿Por qué quieren alisarlas? O, hacer la verdadera pregunta ¿Por qué no necesitamos de jerarquías en primer lugar? ¿Quién dice que alguien es mejor que alguien o que merece ejercer el deber en frente de herejes ¿Quién dice que alguien es mejor que alguien o que se merece ejercer poder sobre las decisiones de los demás? Son las jerarquías las que merecen ser probadas como necesarias y no de la forma contraria Y, para lograr eso, primero tenés que encontrarte una fórmula consistente e ideológicamente Que pruebe por qué algunas jerarquías son aceptables y otras no Así que ideé este juego Se llama Bingo Nombre medio raro Consiste en tachar las jerarquías que crea justificadas y dejar como están las jerarquías que no crea justificadas Estos son nuestros contendientes Jerarquía entre rey, clero y campesino Jerarquía entre burgueses y proletariado Jerarquía entre presidentes y el pueblo Jerarquía entre blancos y negros Entre esclavizadores y esclavos Entre hombres y mujeres Entre colonizadores y colonizados Entre heterosexuales y homosexuales Entre personas cisgénero y personas transgénero Les doy 5 segundos para que pongan en pausa el video y formen sus opiniones Bien, estos son los resultados Si tachaste todas sos una horrible persona y te quiero fuera de este canal Si no tachaste ninguna o sos un anarquista o no estás interactuando conmigo Así que también te quiero fuera de este canal por reactiva Pero creo que para la mayoría de ustedes la respuesta se va a haber encontrado entre medio de esas dos Y como les puedo leer la mente es lo que están pensando Sin autoridad como nos aseguramos de calla orden Y a eso yo respondo Menos preocupación Ramón Más paciencia porque ahora te digo como La anarquía no se inventó ayer Es algo que se viene discutiendo y teorizando hace rato Así que por lo general no podés desacreditar la ideología entera con pocas palabras Argumentos como ¿Consideraron la naturaleza humana? O ¿Eso significaría desorden? Ya fueron respondidas suficientes veces como para que requieras un poco más de entendimiento teórico Para poder hacer una crítica que no haga que los anarquistas saquen sus ojos de sus órbitas Esto habiendo sido dicho No hay una sola clase anarquista Hay varias y por lo general suelen tener intersecciones entre ellas Por ejemplo El mutualismo es una corriente anarquista que sugiere anarquismos y medios de producción privados Pero con mercados libres Lo que significa que la gente puede vender y comprar las cosas que quiere Siempre y cuando esas cosas no sean propiedades que sirvan para explotar a otra gente Puedes comprar un molino de viento para vos solo si tenés ganas Puedes trabajar con ese molino de viento si tenés ganas Pero si tenés varios molinos de viento con el propósito de poner a gente a trabajar ahí Y cubrirte el trabajo que hacen ellos Ahí se te viene quilombo porque, así te lo digo De corazón al corazón, charla sincera Es medio forro amigo, ¿por qué querrías hacer eso? El anarco comunismo sigue la corriente de medios de producción colectivizados pero sin plata Plantea una sociedad donde las personas se organizan en comunas Que funcionan a través de contratos, ayuda mutua y consentimiento El sistema se regiría bajo la nación Cada quien acorda su habilidad, cada quien acorda su necesidad Que, en pocas palabras, significa Trabajar todo lo que puedas, va a estar garantizado con todo lo que necesites Las personas se organizarían de forma tal en que los trabajadores son dueños de las herramientas con las que trabajan Y las personas de una profesión se juntarían con otras de la misma profesión para discutir cómo organizarse Por ejemplo, en este sistema los científicos tendrían asambleas con otros científicos Para discutir sus descubrimientos y las implicaciones que estos descubrimientos tendrían A diferencia del sistema actual donde las cosas se requieren por pura competencia Y científicos de las mismas áreas en diferentes corporaciones o países Tienen que hacer los mismos descubrimientos a diferentes tiempos Porque hacer secreto un descubrimiento es una ventaja para tu compañía y una desventaja para las demás Lo que te genera más plata y el mundo gira alrededor de la plata Así que ¿por qué no cargas eso? Mientras tanto, el narcocolectivismo relativamente parecido al narcocomunismo Pero la diferencia principal entre estos dos es que en el colectivismo los trabajadores se llevan cupones de labor Simbolizando las horas de trabajo que pusieron para que después puedan canjearlos por otros productos Tipo como plata, pero en vez de determinada por mercado, determinada por esfuerzo Si te pasas 8 horas trabajando como albañil, vas a obtener la recompensa de trabajar 8 horas Sin ningún economista ganando más que vos por haber metido 5 minutos de su tiempo en invertir en bitcoin Y eso nos lleva al anarcocapitalismo Que es bastante controversial entre todos los tipos de anarquistas Porque el capitalismo se considera una jerarquía Lo que convertiría al anarcocapitalismo en no verdaderamente anarco Solamente en capitalismo antiestado Los anarcocapitalistas creen que el estado está interrumpiendo el libre mercado con sus impuestos Y sus restricciones y por ende debe ser reemplazado con un sistema Donde las empresas pueden hacer las mismas cosas que el gobierno pero de forma privada y no pública Hay hospitales pero no los maneja el estado Los manejan individuos que persiguen sus propios intereses compitiendo con otros hospitales Para dar un mejor servicio y ganar más plata Creo que no hace falta que la requista no me gusta mucho pero quiero sonar parcial Hay más, está este que no entiendo Estas que pueden ser cualquiera de las anteriores pero cambian el enfoque principal Y estas que literalmente son un oximoron así que no existen Expliqué las que considero más importantes Pero resumiendo todo, por ahí se pierde parte de la retórica que conlleva, no sé, leer un libro Y en un esfuerzo de recuperar la retórica voy a empezar la sección imparcial de mi video defendiendo el anarquismo Una de las primeras cosas que se le viene a la mente a los escépticos para refutar a ciertos tipos de anarquismo O cualquier forma de pensar crítica del dinero y del capitalismo es Bueno, si no hay plata entonces cuál es el incentivo de la gente para trabajar ¿Cuál va a ser la fuerza que se encargue de mover a los doctores, arquitectos, científicos y personas trabajando para hacer a nuestra sociedad mejor? Y hay varios aspectos en los que podés concentrarte para contestar esta pregunta Principalmente el hecho de que la gente no trabaja solo para hacer plata No sé ustedes, pero yo no tendría ganas de ser operado por un médico que solo me ve como el chaboncito que va a hacer que le den plata cuando me esté cirugiando Si la única razón por la que la gente trabaja es plata entonces los bomberos voluntarios no existirían Wikipedia tendría trabajadores puestos por un sueldo pagado o por anuncios en vez de Colaboradores voluntarios que lo hacen por poca o ninguna recompensa más allá de la sensación de O hice bien para la humanidad y LibreOffice, Clone Hero, Linux, Firefox, etc. Serían todo software privado sino libres que no es como que traiga mucho beneficio financiero Pero sin embargo trae mucho beneficio comunitario y se comportan como una forma de micro anarquía web En realidad, a pesar de que parezca obvio al principio, la plata es solamente un concepto humano que no tiene un valor objetivo más allá del que decidimos darle La gente no trabaja por plata porque la plata es un pedazo de papel La gente trabaja por las recompensas que le trae tener plata Y cuando alguien obtiene esas recompensas, ¿qué pasa? ¿Deja de existir? No ¿Deja del trabajo? Posiblemente ¿Qué empieza a hacer entonces cuando deja del trabajo? ¿Mira Netflix hasta que se muere? Creo que eso se llama depresión, no naturaleza humana Los intereses humanos no se limitan al lujo y pereza Cuando uno deja de estar obligado a interesarse por los intereses de los demás, empieza a explorarse al mismo Entonces descubre que le gusta la música y querría intentar hacerla personalmente Que le gusta leer y le gustaría hablar de libros con otras personas Que disfruta del mecanismo complejo de los caballos mecánicos que llamamos automóviles Y disfrutaría aún más si pudiese expresar esos gustos de forma práctica en frente de otros seres humanos Y se hace mecánico Actos de labor genuinos para apoyar a otras personas y satisfacer tus intereses en el sistema actual son llamados hobbies Mientras que lo que llamamos trabajo son los actos de labor en beneficio a un burgués que hacen individuos para evitar Como se suele decir científicamente, cagarse de hambre Consecuentemente, podemos concluir que la gente no trabaja para tener plata La gente plata para tener trabaja Podemos concluir que la gente no trabaja para tener plata La gente tiene plata para trabajar Solo que trabajar es lo que tiene ganas Entonces, si no hay plata, ¿cuál es el incentivo de la gente para trabajar? El incentivo principal sería que, por lo general, el ser humano tiende a querer vivir más allá de comer y dormir Y eso se desarrolla en terminar laburando de alguna forma u otra Sí, capaz la gente va a ser más propensa a trabajar si se van a morir si no lo hacen Pero no sé si eso es una razón para defender al sistema actual Puedes hacer el mismo argumento sobre la esclavitud y cómo los esclavos van a ser más productivos que una persona normal Y probablemente no estarías equivocado Pero llega un punto donde tanto nivel de productividad es innecesaria Ya llegamos a tal punto de progreso humano donde hay suficientes casas para que todo el mundo pueda vivir Suficiente comida para que todo el mundo pueda comer Suficiente agua para que todo el mundo pueda tomar Y suficientes trabajos para que todo el mundo pueda trabajar El problema no es uno de productividad, sino uno de distribución ¿Qué importa que el sistema produzca suficiente comida por año para alimentar 10.000 millones de personas Cuando cientos de millones ni siquiera alcanzan a tener suficiente comida para ser alimentados? Uff, pero te estás quejando del capitalismo en YouTube y eso fue creado por el capitalismo Y Ayn Rand se quejaba de los programas estatales mientras estaba conectado a un tubo para poder seguir diciendo brugueses sus últimos años de vida Y eso no quita la reacción agresiva que tienen los capitalistas por esa mina Capitalismo refutado ¿O no? No, es un argumento basura Ah, 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 malditos hipócritas liberales de la revolución francesa Se quejan del rey mientras comen pan que fue creado gracias al rey Las cosas no funcionan así, amigo Puedes criticar algo mientras te beneficias de algo Se llama criticismo Si no pudieses decir nada malo de algo que te dé un par de cosas buenas No podríamos haber avanzado nunca como sociedad porque así es como funciona la crítica Así que recuerden chicos En cada video donde vean a alguien criticando algo nomás comenten ¿Criticas X? Pero si en el marco interactuaste con X de antemano para poder criticarlo Hipócrita Inmediatamente eso alivia todo criticismo de X y te da la razón automáticamente Otra de las críticas que más se salen dirigir a esa anarquía es Si no hay Estado entonces ¿cómo hacemos justicia? ¿Cómo nos aseguramos que no haya gente cometiendo crímenes porque no hay ninguna institución que necesite temer? El mundo inmediatamente se inundaría en caos porque la gente haría lo que quiere Y... no sé Yo personalmente siento que en el sistema actual hay crímenes justificados Hay otros crímenes que no hago puramente porque me parecen imorales personalmente Yo no ando violando gente no porque el Estado no me lo permita sino porque... Bueno, está mal También hay que entender que muchos de los crímenes que pasan son gracias al Estado No es secreto que la criminalización de la droga termina siendo que los consumidores y los productores Terminen intentando buscar otra forma de vender esa droga Esa forma siendo mucho más violentas que la forma en la que se vende la droga legalmente Digo, el ibuprofeno es una droga Hay un buen mercado por el ibuprofeno Nadie se anda matando por ibuprofeno Otros crímenes son causados directamente por el capitalismo Creo que mucho más de la mitad de las personas que roban actualmente Dejarían de serlo si tuvieran sus necesidades garantizadas Y el porcentaje que roba porque le pinta y no porque lo necesite se llama... Leptómano No es una enfermedad Por ende se les debería dar tratamiento, no alienarlos aún más De hecho, se está discutiendo mucho el hecho de que las violaciones no son por necesidad de sexo Sino por demostración de poder The Guardian, Psychology Today, SARS y hasta Wikipedia reclaman que la gente que viola No es porque no la ponga más Sino porque sabe que puede llevarlo a cabo sin miedo a las consecuencias Por eso mismo Donald Trump presumió de haber besado mujeres sin su consentimiento De haberlas agarrado de sus genitales De haber proseguido con el coito para después haberlo justificado con Cuando sos una estrella te dejan hacerlo Y ahora es discutiblemente la persona más poderosa del mundo Por eso Louis C.K. se masturbó en frente de mujeres sin su consentimiento Y sigue teniendo una carrera en la comedia Por eso Bill Clinton tiene un historial de haber interactuado con los jets de tráfico de menores de Jeffrey Epstein Y podés argumentar que esos casos son solo individuos que buscaban placer y estaban mal moralmente Entonces no tienen nada que ver con el sistema o algo así Por eso que nos lleva El analizar el sistema en cuestión de que cada individuo es responsable de sus propias acciones Todo el tiempo ignora el hecho de que Bueno, por lo general no es así El ser humano es Como se ha dicho un millón de veces Un animal social ¿Qué tiene que ver? Eso significa que la interacción con otros seres humanos es una de nuestras grandes prioridades Un ser humano sin hablar con otros seres humanos puede vivir Pero Como se puede ver con los prisioneros en el cierre solitario Te volvés loco al toque El ser humano depende mucho de los otros seres humanos Y cuando nacés y ves a todos los seres humanos que te rodean o realizándose de cierta forma Naturalmente vas a querer organizarte como ellos Entonces cuando ves como el sistema le deja hacer a la gente comprata lo que quiere Y te dice que la naturaleza humana es ser egoísta y no prestar atención al bienestar de los demás Vas a terminar haciendo lo que querés sin preocuparte por el bienestar de los demás Puedes argumentar que este individuo es responsable de comportarse de esa manera Y posiblemente no estés equivocado Depende mucho de tu filosofía de vida y de que consideras responsabilidad No creo que haya una respuesta concreta Pero, por otro lado Es deshonesto implicar que el rol más importante en la forma en la que ese individuo desarrolló su forma de actuar No lo cumplió la sociedad en la que nació y la cultura que absorbió gracias a eso Lo que estoy intentando decir es que la mayoría del crimen es ingeniería social Si nuestra cultura nos dejara de dar motivos para ser egoístas y perjudiciales para los demás Entonces dejaríamos de serlo Al vivir en anarquía Al absorber todas estas jerarquías que nos gobiernan actualmente Una gran parte del crimen desaparecería simplemente porque ya no habrían razones para hacerlo Habría menos robo porque no habría necesidad para robar Habrían menos violaciones porque la gente estaría consciente del otro Habrían menos asesinatos porque se eliminarían los motivos para asesinar Y habría un sentido más grande de comunidad que resultaría en personas con empatía Ahora, no es que mágicamente desaparecería todo el crimen, eso no es realista Y un sistema que no tenga en cuenta la posibilidad de personas cometiendo crímenes no es un buen sistema Por eso los anarquistas tienen sus ilusiones al crimen La mayoría de anarquistas están en contra de la policía porque la ven como una institución Que sirve como la mano del Estado para perpetuar violencia contra la clase trabajadora Y para proteger los intereses de los capitalistas Pero, ¿qué es lo que reemplaza el supuesto rol de la policía para proteger a la gente en una sociedad anarquista? Depende del anarquista Pero una de las respuestas que más me sorró fue esta Dice Y esto, al menos para mí, me parece mejor que la policía que tenemos actualmente También está el argumento de que no hubieron sociedades anarquistas y esos medios bastante falsos Porque estuvo la Cataluña revolucionaria y Macnovia Y aunque no, aún así también hubieron sociedades con un comportamiento medio anarquista Dentro del marco de otros sistemas más opresivos Como las comunas anarquistas dentro del feudalismo Y por último, pero no menos importante El argumento de Ja, ¿no querés propiedad privada? ¿Eso significa que a partir de ahora compartimos todo? Ahora tu novia es nuestra novia Ja, ja, xd Y es entendible a dónde viene este argumento En el sistema en el que vivimos por lo general se iguala el concepto de propiedad privada con el de propiedad personal Y se los contrapone con el de propiedad pública Uno piensa Si este chabón no quiere que exista la propiedad privada Eso significa que quiere que mi cepillo de dientes sea compartido con alguien que no conozco Y por ende cosas como el anarquismo pueden asustar a la gente Pero el concepto de propiedad privada es un concepto bastante viejo que se usa para describir algo que no es un cepillo de dientes Propiedad personal es cuando tienes una casa, una bicicleta, un auto, una playstation o, bueno, un cepillo de dientes No hay nada de malo con eso y la mayoría de anarquistas estarían a favor de la gente teniendo eso Propiedad privada es cuando tienes una fila de casas que usas para cobrar y adquirir a gente que no tiene ninguna Propiedad privada es cuando tienes una automobiliaria con varios autos que usas para cobrar y adquirir de autos Para que la gente que no tiene ninguno te pague a vos para usar uno en tuyo Propiedad privada es, por ejemplo, si tuvieses un negocio de cepillos de dientes Donde le cobras a alguien para que usen uno de los 50 cepillos de dientes que tienes en catálogo El día en el que se establezca anarquismo nadie va a venir a por tu cepillo de dientes para hacerlo público El día en el que se establezca anarquismo nadie va a venir a por tu novia porque las mujeres no son propiedad El día en el que se establezca anarquismo la gente solo va a venir a por vos si vos fuiste antes contra la gente Así que sumate a la revolución, compa Solamente tenés que entrar al link en la descripción Revolución.com barra cabecendía para tener un 25% de descuento en tu próxima compra Revolución.com trae un catálogo importante de artículos para cualquier revolucionario Desde libros de Kropotkin hasta charlas de Noam Chamsky Podés empezar por comprar el libro La Conquista del Pan Ni Dios ni Amo, Antología del Anarquismo ¿Qué es la propiedad? Y de paso leen y no Marx ya que estamos que no eran anarquistas pero son recomendables Acompáñanos con la revolución en revolución.com código cabecendía Nomás lo estaba truqueando para que se pongan a leer algún libro sobre el tema después de ver este video La realidad la página que mencioné no existe Digo por si no se notaba las adirantes, uno nunca sabe Por cierto tienen que mirar un anime que se llama Tengen Topakuren Lagann El creador creo que no es anarquista pero es muy buen ejemplo de lo que era anarquismo En realidad no pero está muy bueno No more No more